Hoy queremos presentaros la línea despigmentante de MyStar Cosmética, White & Inker. Consta de tres productos, la crema de día con un factor de protección 50, el serum y la mascarilla. Es muy recomendable utilizar esta línea durante los próximos meses de otoño, ya que además de su acción despigmentante es un excelente cóctel vitamínico. ¿Qué diferencia esta línea? Pues la combinación de tres activos principales. La mandarina de Satsuma, con un potente efecto despigmentante. El ácido cógico, que actúa directamente sobre la tirosinasa, el causante de las manchas en la piel. Y la vitamina C, antioxidante e iluminadora.